Hola, hola, ¿cómo están mis queridísimos amigos virtuales? Hoy día vamos a gastar 50.000 de cash, mi gente, ¿ok? Quisiera que este video llegue a 450 likes, hermano, para poder yo estar contento y seguir trayéndole buenos videos, buenos videos macizos, abriendo cajas, lo que ustedes quieran, claro que sí, hermano. Y pues, hoy vamos a hacer esto posible gracias a YoungFG, delicioso en la cuenta de ZSuperman, así es. YoungFG es el patrocinador de este cash, así es, él gastó algo de 108 soles por el 30.000 de cash, más el bonus, más 10.000 de cash, más el bonus, que sale unos 36 soles, 10.000 de cash, 36 soles, 30.000 de cash, 108 soles. Ahí sumemos, más los bonus, que es 30% de bonus para 30.000 de cash y 30% de bonus para 10.000 de cash. Ahí nomás tenense en cuenta, mis queridísimos amigos virtuales. Entonces, vamos a comprar 5 de estas. Si nos sobran el cash, vamos comprando ya más de estas cajitas, vamos a comprar unas 5 por lo menos. Vamos a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Claro que sí, hermano. Ya, la siguiente es comprarse también la Copa Latam unas 5 veces. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Así es, compramos también un poquito de la Ultimate Black Box, así es, unas 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nada mal. Proseguimos con las Montelis, la Montelis Humans. Esto puede convencer para tener un poco más de Mysteries Box en la décima caja. Así que lo compramos, no hay problema. La Humans, 8. Compramos, 1, 2, 3, 4, 5. Volves, 1, 2, 3, 4, 5. Las Mysteries nos van a salir acá en estas cajas, en la décima caja, así que no hay que preocuparnos por eso. Las Mysteries lo dejamos ahí, tenemos muchísimas Mysteries, por cierto. Y seguimos comprando dos veces de la Copa 2019. 1, 2, y compramos dos más, 1 y 2. La Copa la compramos también por unas dos veces, 1 y 2. Jaws, ¿qué más? ¿Qué se te apetece? Unas dos veces de la Stand Ultimate Black Box, así es. Y luego procedemos a comprar una de Montelis 8 y una de Montelis 8 Humans. Nos sobran 5.000 y con esto compramos esto de aquí, para matar robos por 7 días. Y para llegar a 50.000 de Cash, compramos 7 días más de esto. A la miércoles, causa nos sobran solo 1.500 y con 1.500 pues ahí lo dejamos, ¿ya? Con esto hemos completado Cash Alombeam. Mensualmente nos llevamos la opción esta, la de Wersi, Wersi, Vemper, Caracter y Hand Home. Acá lo usamos. Esto lo vamos a usar cuando ya se nos expire nuestra M14S. Así es, así es, así es. Vamos a tomarlo. Ay, ay, ay hermano, a la caja de regalos, por favor. Equipamos las Montelis 8, claro. Las 5.000 de Cash, 10.000 de Cash, 20.000 de Cash y 30.000 de Cash. Oh my God. Puede ser una cajita, puede ser la Legend. Vamos a tomarlo por 3 días. Podemos tomar la Wersi. Y pues ya, con esto mi gente, estaríamos completando todo lo que teníamos que completar. Claro. Bueno, igual vamos a estar jugando, juntando, vamos a estar sufriendo, pero no importa. Acá tenemos muchísimo lo que es GP. 5.000.000 de GP. 3 veces Montelis 8. Tarjetas de personaje por 11, 15 veces. Copa 2019 Box. Lo usamos al inventario. Humans 8, 10 veces. Wolves 8, 10 veces. Humans 40 veces. Wolves 40 veces. Ultimate Azul 30 veces. Ultimate Azul 30 veces. Copa Latam 25 veces. Copa Latam 25 veces. Copa 2019 Box, 20 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 veces. Montelis 8, Wolves 40 veces. Wolves 8, 40 veces. Wolves 8, 40 veces. Wolves 8, 40 veces. Wolves 8, 40 veces. Humans 8, 40 veces. Humans 8, 40 veces. Humans 8, 40 veces. Humans 8, 40 veces. Human 8 40 veces Ultimate Azul 30 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 veces Copa Latam 25 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 veces Copa 2019 Box 20 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 veces Y copa 2019 box 20 veces Usamos eso Usamos todas las cajitas hermano En el día de hoy Y todo esto gracias a YoungFG Delicioso El muchacho que siempre está apoyando al canal Muchísimas gracias hermano Por ese apoyo enorme Que siempre nos brindas Claro Así es Con toda la motivación Y con toda la actitud Subiendo los videos Pero no olviden carajo Dar su buen me gusta Compartir Suscribirse Y unirse al canal Para que yo me sienta más motivado Claro mi hermano Ya Así es Así es Bueno Jaws del futuro Viene a presentar el evento Del día de hoy Mis queridísimos amigos virtuales Claro que sí Una vez gastado Los 50.000 de cash Así es Gracias al delicioso YoungFG Pues hoy día Mostramos todo lo que nos regalan Tenemos el evento de existencia Y los 3 items Que regalan por evento de tiempo La ley en lo vera El Reborn Warship Vamos a confirmarlo Claro En el evento 1 más 1 Está activado Para todas estas cajas Este evento El 1 más 40 El 1 más 30 El 1 más 25 El 1 más 20 El 1 más 7 El 1 más 1 Tenemos acá en armas No hay nada que destacar Resaldar En WC tienda tampoco Cash alone Todo se mantiene tal cual Mi amigo virtual Solo podríamos destacar Lo que la Montriochu Y el arma Evo Y el Franco Eso es todo El doble pack Todo está tal cual A excepción de ladricura de cash Que no se puede comprar No hay ranking de facción Mucho menos Reconvencia del evento Hermanos Tenemos hoy A las 11 y 10 De la mañana 190 salas verdes Activadas Así es Y las 196 Salas blancas Activadas Ok Nuevamente No podemos observar Porque Wolf Team No lo permite Queremos ingresar Ya ingresamos normal Pero no podemos observar Ashesh Una vez comentado esto Hermano Vamos a irnos a estadística Aquí en estadística Tenemos el GP Tío Oso MC 30 millones de GP diarios Hagerito 373 victorias 0 derrotes Store MC 17.237 kills Store MC 8.996 Set shot Sailor 1940 Wolf Kill Modo jefe George Con 37 victorias Al boss Yo nomás he hecho 6 FP En el apartado de misión Solo por ingresar 200% de GP Esta garrita Y esta lucky box En modo de destrucción Dos veces Y obtiene 20 puntos El evento del día de hoy ¿Qué cosa nos trae? Playing time Así es Por jugar 20 minutos Mystery Box S3 Por 5 veces 40 minutos Simón Bolívar Reborn Por 2 días La ley entizona Por 3 días Al jugar 1 hora Es lo que vimos en la caja de regalos Claro que sí El evento De nuevo Su usuario Funciona Si te creas cuenta Te premia El evento De retorno Funciona Si estás inactivo Un mes Dos meses Te premian El evento De asistencia Funciona Si juegas durante 15 días En cada día 45 minutos Hoy día me regalaron Wars y Legend Royale Por 7 días Así es Mañana el World Dash Strike El evento Burning El evento Burning Más 200% De GP 0% De oro Claro que sí Cerramos esto Mis queridísimos Amigos virtuales Y ahora sí Y ahora sí que sí Nos vamos A la partida Del día de hoy Cuando con Tomita Yasuko Vamos a la caja de regalos Estamos por usar El personaje Tomita Yasuko Reboot Para killar A las queridísimas Gatitas Que han regalado Así es Mis queridísimos Amigos virtuales Ok Vamos a darle Con todo a mi gente En el día de hoy Haces Hola hola Que tal mis queridísimos Amigos virtuales Hoy día estamos Con estos personajes Macizos Tirando los puñetitos Posiblemente perdamos Ok Pero no hay problema Recargo rápidamente El HP Son dos minutos De juego hermano En el día de hoy Claro Ahí está Ya Mate a uno Mate a otro Recargo nuevamente Mi HP Ahí está yendo El fantasmita asqueroso No sé si podremos Ganar la batalla Pero bueno Hay que intentarlo Pero hermano Vamos Subamos por acá Vamos Mételo Toma Recargo HP Rápidamente Un minuto hermano Un minuto Ya ahí Claro Macizo Pero No sé si la lograremos Ya fue la partida Partida Toma amiguito A este me lo voy a killar A ver Claro que sí Amiguito Go 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 mi gente Claro Vamos Claro Armas Eso hermano Uy 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 Toma amiguito Vamos a ver Qué tal Nos va Esta segunda partida Hermano El anterior Hemos perdido Son uno menos Así que bueno Tenemos algo de ventaja No lo sé A ver Tiene que salir Ahí Eso me revive Muy rápido Así que Todo muchacho Vamos A ver A ver A ver Tengo que se quede En su base Claro Macizo Hermano Mierda Me metieron Por la sueldida Les gusta teclear A estos muchachos Este me lo bajo Rapidamente Solo que Están metidos En su base Están metidos Ahí en la base Toma Mueve Óyeme ¿Quieres venir a mí? Quita Quita Bien Una metida De gampi a gatos Muchachos Vamos a recargar Excelente Ay Ay El problema De estos personajes Es que Como no tienen Pulletero No pueden hacer Mucho Claro Macizo Hermano Vamos a esperarlos A ver Uy Este me Mete el puyetazo Claro Super Macizo Hermano No hay necesidad De yo killear Hermano Acá hay un detalle Si un call Vuela Pues bueno Básicamente Aumenta los puntos De ellos No de nosotros Es pendejo Toma muchacho Ay 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 Hay que killear Hay que killear Es donde nuestro equipo Está primero Ya Uno menos Acá Claro Un poquito Ahí de dash Claro que sí Hermano Oye Eso Recargo Rápidamente Oye Muere Me mataron Me mataron Ahí se ve Los desprecios Cuando da mi alma Está cagando Con Anas Con Todo Eso Ay ay Recargo Rápidamente Oh my god Claro que sí Dos puñetazos La gata La puta Esa gata Maciza Toma Amiguito Claro Claro que sí Ingresaron puros especiales Para su equipo Es una triste TV noticia Hermano Ay 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 Ven acá Vamos Oye Ay 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 Amiguito ¿Qué te pareció Ese dash Maciza? Oh my god Oh Oh yes Pucha Madre Ya fue A ver Vamos Oh yes Hermano Virtual Claro Oh sí Oh yes Ay Me huevió de compañero Recargo La gatita es la más poderosa ¿No? Sí La gatita es la más poderosa Hay que meter Puñetazo acá Listo Listo Gatita Maciza Suerte Para la otra Hijos Ah yes Suele pasar Hermanito Claro Más Eso Oh my god Solito se va Mis queridísimos amigos Solito se va Claro Ya no ríes Tanto Amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no ríes Tanto ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Claro Hay que darles con todo hermanos Ahora ganó ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Nigga! ¡Four combos! ¡Volvete! ¡Volvete! Esta gatita Uff Potente esta gatita Me 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 Pepepe Oh yes Saludaré a todos los amigos virtuales Quienes son miembros del canal Saludos para Brian Valdeon Miembros de Zafiro Saludos para Juan Lizarraga Oficial Miembros de Zafiro Saludos para Josué Walhoff Miembros de Zafiro Saludos a yo Saludos para Tomás CFHS Miembro oro Saludos para Rodríguez Vázquez Miembro Zafiro Saludos para Dan Jervégo Miembro Plata Saludos para Profe Jorge Regues Miembro Zafiro Saludos para Wolf Miembro oro Saludos para Cosita Rica Miembro oro Saludos para Stefano Vilca Miembro oro Saludos para Elías Moisés Miembro Zafiro Saludos para John Cori Miembro Zafiro Saludos para Isaac D.C. Miembro Zafiro Saludos para Carlos Pariona Miembro Zafiro Saludos para Jan Fah Miembro Zafiro Saludos para Vija R.S.B. Miembro Oro, saludos para Gustavo Mamani, miembro Oro, saludos para Jorge Du, miembro Zafiro, saludos para Kaito BR, miembro Zafiro, saludos para Juan Olivo Alaya, miembro Zafiro, saludos para Dragón NK, miembro Zafiro, saludos para Junior Castillo Aguilar Castillista, miembro Bronce, saludos para Ronald Hawking, miembro Oro, todos ellos son unos cracks y que no digan lo contrario, si quieres estar aquí activo, saludos todos los días masivamente hasta que yo vuelva a actualizar esta lista, solo únete, si no lo puedes hacer instalarte en la aplicación de Kuwait que está fijado ahí en los comentarios con el código que está ahí también. Otra forma es con la opción de gracias que puede donar es 2, 5, 10, 50 soles de agradecimiento al video, la otra forma es con los quers que están acá arriba de Yappi Plin o a los costados conmigo hasta los comentarios en el video de evento diario, claro, masis, saludaré a todos los hábitos virtuales que les comentaron en el anterior video, tenemos 108 likes conmigo y vamos saludando a Hugo, Lupe, Diet, Miguel, Cris, Inhumado, Shadow, Wolves, Marcelo, Alonso, Clara, Luis, Marcelo, nuevamente Mantequilla, Yolix, Adler, Adam, Uriel y Erwin Grinch, si desean ser saludos solo comente, active la campanita porque Youtube lo notifica, tenemos la opción de gracias que puedes donar de 2 soles, 5, 10, hasta 50 soles de agradecimiento al video, suscríbete conmigo, es hasta el siguiente contenido, que tengas un bonito día, tarde o noche a la hora que tú deseas apreciarme, así es. Gracias por ver el video.